Dile a tu nuevo querer Que tú ya no me interesas Por querer una cualquiera Ya tú no vales la pena Por querer una cualquiera Ya tú no vales la pena Ahora tú vas por la calle Muy triste y desamparada Todo el mundo te conoce Como la ficha marcada Todo el mundo te conoce Como la ficha marcada Mujeres mejor que tú Las encuentro con la calle Tú eres mala y sin prestigio Por eso ya no te quiero Tú eres mala y sin prestigio Por eso ya no te quiero Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Mujer Ya no te quiero Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Mujer Ya no te quiero Mujeres mejor que tú Mujer 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 Ya no te quiero. Ya no te quiero.